El Departamento de Veromatología recuerda que está prohibida la elaboración de premilanesas, hamburguesas, chorizos secos o frescos en los establecimientos que no se encuentran habilitados por el Ministerio de Asuntos Agrarios. Además, le solicita a la comunidad que comunique las irregularidades, emite 850 o al teléfono 435-501. Retiramos 435-501 que detecte cuando no se cumplan las normas de higiene obligatorias o realice una mala exposición y manipulación. También por la presencia de elementos extraños en los productos envasados o elaborados, panificados o confituras cuando no se respeten las cadenas de frío en helados, carnes y lácteos. Esto lo remarca el Departamento de Veromatología. Reiteramos el número de teléfono para contactarse 435-501.